Música 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 Mala con ustedes, que han creado su viaje Todos me han preguntado en la vida ¡Oh no voy a poner la Carne! Hoy tengo un brazo Voy a volver, unas pequeñas mas Tienes tener una ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!